Mira, a mí me gusta cómo estoy. Mucha gente mide que estoy gordito, pero la verdad yo estoy sano. Yo hago ejercicio y mantengo... ¿Cómo es saludable? ¿Cómo? Me echo mis drinquecitos, también mis cervecitas. Y los tacos no pueden faltar. Ah, sí. Me encantan los tacos de tripa, los frijolitos, los tacos con frijolitos. Suadero. Suadero. Los de cabeza. Lengua. Exactamente. Pues este... No, pues aquí una broma. Ay, me disculpa Rancherito. Se hizo ahí viral un... A ver, ¿cómo está esa? Pues fíjate. ¿Por qué dijiste eso? Incluso yo pensé que era... o sea, si fue broma, ¿no? Es una broma. Y luego vengo yo, ¿no? Pues si él tiene lombrices, este plancarte tiene solitario. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que cuando estaba... yo estaba... iba a regalar unas... este... un regalo a mis fans. Y nos vamos a ir a ver a Rancherito, calibre 58. Le dije al camarógrafo, que por cierto, está muy flaco. Digo, yo creo que le vamos a invitar a Michoacán para darle platos de frijoles. Le digo, porque se ve como que tiene lombrices. O parece que tiene lombrices. Pero no es como decir tiene, sino se ve. Se nota nada más. He regresado a Guatemala. ¿A poco? En medio de un bosque tropical acá. Ah, mire, a pura energía. Yo creo en la energía. Sí. Y donde hay mucho árbol. Bienvenido. Una gran oportunidad para mí conocerlos en persona. Y obviamente, usted sabe, se aprende todos los días. Hoy aprende muchas cosas. Y como le digo, yo me da mucha energía cuando las personas son muy unidas, cuando las personas te transmiten vibra. Yo creo mucho en eso. Este lugar, lo verde, es vida. Así hice una frase, pero no por lo de la onda de la marihuana, sino por lo de la onda de que trae mucha energía. Yo creo mucho en la energía. O sea, te da energía. Qué bueno que tienes el estudio, el estudio en un lugar así. Pasa adelante entonces. Gracias. Véngase. Vamos, vamos. Solo voy a. Ah, va a conectar su. Va a conectarme. Échale. No, se va rancherito a Michoacán. Mira, también te voy a presentar un comentazo que tenemos. A ver. De nuevo, él es Rolly Sánchez, un excelente compositor también. Sí, sí, sí. Es que en el Facebook ahorita todo está conectado. Sí, sí, lo vi. La guitarra es un muy buen músico, excelente compositor. Un timbre de bosque. A mí me agrada el timbre de esos. Sí. Como Reinaldo, como David. Pues ahí está, parte de mi familia. Ah, ajá. ¿Por qué lo cargaste? A ver. Ah, un placer, señora. Un placer. Bienvenido. Gracias, muy amable, gracias. ¿Qué tal mi hija? Ajá. Hola, ¿cómo estás? Y también quiero invitar a alguien. Mejor vente para acá. Vamos para adentro, ¿no? Para adentro, Jol. Venga. Muy bien. Ella usa el traje típico. Ajá. De Alta Verapaz. ¿Cómo estás, señora? Mucho gusto. Invito para servirle. Gracias. Ella hace una de las comidas más deliciosas de Guatemala. Han venido extranjeros aquí a comer y con el caldo le llamamos nosotros. Ustedes también en México le dicen caldo. El caldo, sí. Este es el caldo de pavo. Solo que aquí le decimos chunto, ¿verdad? Y pues ella es muy buscada a nivel nacional en hacer este tipo de comida. Y esperamos que te guste. Ah, muchas gracias. Entonces ella es mi mamá, muy humilde, ahí como la ves. Y pues este... Yo creo que nadie imaginaba todo esto que estamos viviendo. Señora, pues es un placer. Un placer. Un placer conocerla. Gracias, gracias. Muy amable. Sí. Bueno, nos vamos a comer ese caldo de chunto. Fíjense que así le dicen allá también. Sí, sí. Es que hay muchos chapines. Le dicen chunto, curuco, también o pavo. Así es. Entonces pasemos a la mesa. Sí, gracias. Gracias, manchadito. Yo lo quiero aprovechar para... Yo ayer regresé a Izabal y... Este es el puente de Río Dulce. Soy del departamento de Izabal y ando aquí representando a Izabal con mucho orgullo. Ah, mire. Un pequeño detalle de Río Dulce. ¿Río Dulce? Río Dulce y Izabal. Río Dulce y Izabal. Ah. Es el lugar que ahí viven prácticamente y... Muy bien. Para que se me lleve el recuerdo. Claro que sí. Ahí nos la vamos a llevar y... Este, pues ahí está, mira. Para el equipo de HP Rancho. No sé qué talla eres, este... Humberto, pero... Ah, te están diciendo gordo. No sé qué talla eres. Pero a lo mejor te va a quedar un poquito más. No, esta me queda toda. Sí. Esta es la de RG Studios. A ver, la de RG Studios. RG. Una vez. No, me queda muy pegadita. No. A todo dar, sí. No, pues entonces, este... Con mucho cariño para... Gracias. Humberto y pues... Gracias. Que se lleve siempre ahí en... Mira, el equipo de HP Rancho. Hay que venir más seguido, eh. Sí, se sacan una docena. Sí, gracias. No, pues, gracias. Ahora sí, vamos a... Vamos a echar un taquito. Gracias. Aquí hay agüita para que se laven las manitas. Sí, claro. Bienvenido. Gracias, muy amable. Ay, mi hermana, mi hermana. Ah, placer, venga. Mucho gusto. Pate adelante. Sí. Opine, lo crey. Bueno, vamos a servirle. Sí. Mezcal es como el cucha, pues. Este es histórico. A ver, adelante. El cajique. Que decía rancherito en el video, ¿no? Que mandó. Ah, sí, sí, sí. Sí, mucha gente de México me preguntó que te preguntara. Porque dijiste que nos ibas a invitar un cajique. Sí, cabal, ese es el mentao cajique. Y aparte hay otro que igual es un caldito así, pero es de macuy. Puro macuy. Aquí se llama hierba mora. Hierba mora. Hierba mora, sí, sí. Oiga. Y entonces, este... Yo sé que los mexicanos comen caldo, o sea... Ah, sí. Todos toman caldito. Hemos estado en tu país, he estado mucho... Hemos recorrido casi la mayoría del estado de México. Sí. Y probé toda clase de comida. Y también no hacía falta el consomé. Ah, sí. La birria. ¿Sí comió la birria? Sí, claro, la birria. La birria. Los famosos tacos. Es correcto. Pues, este... No, pues, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Si en caso. Yo le digo, si en caso. Ah, no, no, me va a hacer daño. También tenemos ahí como pollito asado. Ah, ok. No, hay que comer, este... Sí, no. ¿Se arriesga a comer? No, no, no. ¿Cómo se come? Es lo de Chunto. A ver, explícale que tiene un ritual. Tiene un ritual, la comida. Vaya, a ver. A ver, ¿qué es lo que se le tiene que echar y no tiene que faltar? El chile. ¿El chile? El chile picante, como le llaman. Ah, o sea, es el ritual. Es el ritual. Si no le da chile, no sirve. Vamos a ver que tan picante está. No sirve tampoco. Ah, no, sí está bravo. ¿Está bravo? Sí está bravo. Más que la manera o no? Yo creo que ahí se la llevan. Se la llevan. Se la llevan. Pero entonces, ¿y le ponen aquí arriba? Ahí, ahí adentro. Si no, no es que aquí. Vamos a poner la medida. Come, come chile picante. No le eche mucho, no le eche mucho. Tres gotitas. Para que llore. Así. Para que chile. Para que chile, como chile. Hay un mexicano que chile. Muy bien. Vamos, como no. Vamos, vamos rancherito. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto va a ser exclusivo. Ellos dos vamos a ver cómo disfruta. Ayer subí un video donde Reinaldo le gana rancherito para comer picante. Ahora quiero ver quién gana entre... Bueno, vamos a ver cómo... No, yo soy maleta y yo empiezo a sudarlo luego. ¿Ah, sí? Bueno, ahí está. El primero. Solo que yo si no como chile. Ah, qué malo. ¿No come chile? No, yo si no le voy al chile. No, no. Es mi enemigo. No, tranquilo. No coma. Porque a eso venimos. Porque aquí están los dos personajes. Una gotita. Va, démosle, démosle. Y rancherito. Voy a atar. Sabe, sabe como el caldo que... Un poquito al caldo que hacían. Así que quisiéramos escuchar. Perdonen que estemos ahí como que interrumpiendo su... Sí, no se preocupe. Aquí podemos grabar y platicar. ¿A qué sabe? ¿Qué impresión le da? Esto me da una impresión. Mira, ahorita le digo. Un caldo que hacía mi mamá. Que hace mi mamá en el rancho. Lo hacía mi abuelita. ¿Cómo un caldo de granita? Ajá, le ponían hierbabuena. Sí, sí. Este, epazote. Sí, es que es lo importante también de esto. Hay que reconocer que tú eres de puro rancho, ¿no? No, yo soy de un rancho. No, aquí en esta ciudad le queda grandísima a mi rancho, ¿no? Mi rancho, de yo nací, hay como ocho casas. ¿Ocho casas? Ahorita habitadas. Había 30, pero ya mucha gente se fue para... ¿De dónde es exactamente? En las juntas de Poturo, Michoacán. 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 Michoacaneco comiendo ahorita, este, caquique. Caquique. Me va a quedar grabado el nombre. Michoacano. Michoacano, perdón. Michoacano. Sí, el caquique. Y para los que dicen, ¿por qué no está Reinaldo? Aquí está Reinaldo, aquí está David Martínez. ¿Ven de aquí Reinaldo? Vente Rey. Vente Rey. Vente a todo el equipo. Ah, vente a todos los muchachos. ¿Dónde están invitados? Lo invitamos, no sé si le va a dar tiempo de venir. Lo invitamos por acá. Y pues, ahí está, con toda la calma. Aquí también, mire. A ver, este es el... Este es un tamalito. Un tamal, órale. Órale, vamos a ver cómo se destapa el tamal. ¿Cómo destapa el tamal Humberto Plancarte? Se llama Pochito. Pochito. Pochitos. Órale. Pochitos. Esos no existen en México, ¿verdad? Allá le dicen de otra manera, pero sí, es parecido. ¿Cómo le llaman tamalitos, no? Allá le dicen... No, le dicen... En mi rancho, los hacen con hojas de... Igual, esto es hoja de... ¿De plátano? ¿De plátano? De maíz, sí, de plátano. Le dicen... En mi rancho le dicen tamales nejos. ¿Tamales nejos? O tamales verdes. En pocas palabras, no se te hace muy raro, o sea, con esto. Es casi como similar. Ok. Ahí estamos, entonces. ¿A qué sabe el caldo de chonto, Humberto? Está buenísimo, yo creo que... ¿Habías probado ese sabor? No, el sabor no. El sabor no. Se parece, pero no es igual. ¿A qué se parece? Que salita, mire. Mire, un caldito, mi mamá, los pollitos que ella desde chiquito los educa, les da de comer, ella los mata y los hace como en caldo, sin tanto condimento. No le pone tomate, cebolla así, nomás el puro caldo, y ella nomás le pone pasote. ¿Apasote? Epasote, es una planta allá. Epasote, sí. Bueno, aquí estamos entonces, miren todo el equipo que está grabando a completo plancarte. ¿HP Rancho Music? ¿Qué se llama? Es mi compañía, sí. ¿De acuerdo? A chupar. A chupar. Estos muchachos son cineastas, estudiaron para mi gente para eso. Aquí está también parte de Reg Estudios y todos los muchachos que están por allá. Aquí estamos entonces. Disfruten de este aspecto. Vamos a ver, que sorbe, que suene, rancherito, que suene. Que sorba como allá en China, ¿no? Oye, está bueno este, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú, este, seca, ahorita tienen que comer, vale, porque está buenísimo, ¿eh? Hay que ver la energía, bro. Bueno, aquí están, vamos a ver, 12,000 personas. Tenemos 12,000 conditados. ¿Cómo? Allá tenemos, no sé cuántos. 7,500. 7,000, creo, 8,000. Yo creo que va a ser una competencia, a ver quién se lo termina de primer. No, hombre. Hay que disfrutar. Despacito. Despacito. Oiga, está buenísimo esto, ¿eh? No, está buenísimo. Voy a encuerar otro, otro, este, tamal. O sea, que Humberto solo pide comida porque la bebida la lleva a todos lados. Pues, literal, no, este, no es como que tome todos los días. O sea, que es aguardiente, ¿no? No, este, ahorita, pues, es agua. Es agua pura. Pero en el escenario cargo mezcalito. A ver, ¿un traguito rancherito? Pero es agua. Ah, bueno, ¿un traguito? No, ¿de veras? Ahorita, que comamos rancherito. El caquic. No, pues, yo nunca esperaba esto, ¿eh? Porque siempre que veníamos al estudio a grabar lo que es, este, nuestras canciones que hacíamos, las covers. Entonces, yo me ponía, nos poníamos a almorzar aquí con mi compa Rudy. Y, pues, él me decía, es cierto que va a venir, este, Tierra Cali, Humberto Plancarte. Yo le dije, si iba a venir, yo sé que aquel viene porque, porque viene, porque yo ya me di cuenta que él si tira las palabras es porque lo daba. Entonces, pues, dije yo, y nos sentamos aquí a echar un almuerzo. Y siempre nos ponemos a platicar de este, o entonces, que hemos comido caquique. Igual le dijimos, no, vamos a invitarlo al caquique. Y nos fuimos al estudio a grabarle ese videito, cuando le dijimos que íbamos a darle el caquique y cabal. Pues, hay que darle. Aprovecho mi compita. La gente, si me dijo, pregúntale que es el caldo, ya lo dijo, ¿eh? Un condimento de, esto es el famoso, pues, para que la gente sepa, es el guajolote, pues. Ahí es un guajolote. Chomotite. Ajá. O pavo en Estados Unidos. Aquí, pues, también le dicen chundo, ya para toda la raza. También hay allá en partes de Chiapas, le dicen chundo, por allá creo, ¿no? En México. Voy a ir a nomás, ahí nomás para que vea la cámara. Mire. O sea, deje de darle la mordita, este pedacito aquí, más si son. Oye. No, vas a tener que comerse. Bueno. El sabor, güey. Está buenísimo, ¿eh? Allá nos va a poner bien. Fíjese que, aunque no me lo crea, pero nadie lo va a creer. Ni las personas que vayan a ver este contenido, ¿eh? ¿Sabes cuántas veces es para probar esto? Apenas mi segunda vez. ¿De veras? Sí. ¿Y luego? La primera vez aprobé este caquica aquí con mi compa RG Studios. Sí, fue la primera vez que probé el caquica. Yo nunca había probado el caquica. Ajá. No. Ahora es la segunda vez. Y me gustó, ahora sí ya me... Ahora sí ya le entro. ¿Cómo la sientes, hombre? Mire, que ya le di una mordida. Muy suavecita. Espérame. Sí, muy muy bueno. Y también trae una parte de carne de res. No sé cómo le llaman. Está aquí. Aquí la vi. Ah, es carne de res, ¿verdad? Con razón. Sí, mire, aquí la vi. Aquí está la carne de res. Ya, este... Está como dorada, ¿no? Sí, sí. Ahumada. Ahumada, le dice. Está muy buena, te va a gustar. A ver, vamos a probar un pedazo. Mire, ma. El amigo rancherito. Plantante. RG de guatemala. ¿Qué tal? Es como asadita. Masadita. Pero como al horno. Exacto. Más o menos. Muy buena. Muy rica. Me voy a enamorar de caquica. Va a ver. El caquica. Pues ya nos... Vamos a probar. Ya tiene, muchachos. Salud, un parrón. ¿Cómo van? Muy bien, oiga. Contento. Aquí en Cobán, Estudios RG. Aquí con rancherito. Todos los muchachos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Echándonos un caquica. Así como lo dijimos ahí en la grabación que... Rancherito nos invitó para acá, para... O nos aceptó por acá la invitación. Dijo que nos iba a dar un caquic. Ya cumplió rancherito. Cumplió RG. Miren, nada más. Diosito nos bendiga. Y provecho, muchachos. Sus alimentos bendecidos. Que Dios nos bendiga a todos. Judo para adelante. HP Rancho Music, viejón. Francante, pero viniste así como preparado. Porque es muy típico. Te cargas eso. Eso que aquí se llama... El su. El su. El su en el idioma mexicano. Es el maya. En maya y aquí en Quechí es su también. Es su también. Entonces, la tradición es... Sí, sí, tiene mucho... Esto es de... Esto es de todos los días, ¿eh? Esto es de todos los días. Ahí lo ves en los ranchos, lo ves en los eventos. Así. Hasta en la cama. Hasta en la tienda, llega en la cama. Que el mezcalito, el viejón. Así se la pasa, pues. Así se la pasa, este. Echando el mezcalito. Iván, este. Iván Flores. ¿Ya probaste, Iván? Todavía no pruebo. Aquí, aquí, aquí. Hálenme el chile, porque yo soy muy chilero. Sí, chilero. Sí, soy muy bien cabrón. ¿Le llaman chile allá en México? Al picante, sí. Chile. Chile. A ver, gracias. Eso se le pone aquí, ¿verdad? Sí, ese pecha. ¿Sí, te gusta? Este levanta muertos. Ahorita quedamos con sueños, porque no hemos dormido bien. ¿Cruita no, verdad? Sí, yo sí, me puse bien pedón allá. ¿Ah, sí? Un Red Bullazo ahorita. Le echamos un Red Bull en la noche, pues. Ahí hicimos un live donde nos andábamos estampando por un traigo. Están chocando. Sí. Y un montón de topes, o túmbulos, como le llamamos nosotros aquí. Como 10 allá por Salamá. Hombre, nuestra gente aquí. Y es que es prohibido, es prohibido poner topes aquí en Guatemala. Pero la gente, a veces, por muchos accidentes, ellos mismos ponen eso. No, son buenos los topes. Nada más que uno cuando no sabe dónde están, pues se los va a volar. Está muy rico esto. Ok, vamos a escuchar entonces las impresiones. Las impresiones. ¿Qué te parece el Kaki, Iván? Está muy rico. Muy rico. La verdad, no venía con unas expectativas altas. No, es porque no conocía la comida por acá. Pero está muy, muy sabroso, la verdad. Muy bien. Wow. Eso que tienes ahí, es un tamalito de maíz. Aquí le llamamos pochito. No, no, porque luego me dijo, no vayas a ser borracho, rancherito. Ya ves que luego dije que yo soy borracho. Bueno. ¿Estamos grabando? Sí, sí, ya trae el micrófono. Entonces adelante, perdón, te interrumpí. Bueno, pues como le he comentado, verdad, este... Nosotros tuvimos una plática ahí con mi productor musical y mi representante que está ahí, verdad. Entonces, lo que pasa es que quedamos de acuerdo en que íbamos a hacer nosotros una cajita, misteriosa, verdad. Entonces lo hicimos, lo hicimos, va. Entonces pusimos algo de dinero ahí, va. No mucho, pero lo hicimos de corazón. Entonces, prácticamente lo que yo quiero hacer con usted, verdad, sería hoy, verdad, porque no hay mucho tiempo. Entonces sería de que vamos a hacer una cajita y vamos a meter algo, va, entonces, y vamos a ir ahí a la calle a buscar a los señores que vienen dulce o algo así, los más necesitados. Y los vamos a hacer un reto de que, por ejemplo, nos dan ya sea unos dos quetzalitos de dulce a cambio de la caja, va. Pero no muchos lo aceptan porque dudan, o sea, dudan que haya algo en la caja, va. ¿Te pierden, o sea, tienen miedo a perder su... Tienen miedo, sí, tienen miedo a perder eso. Pero una señora me impresionó cuando hicimos el primer video con eso, va, porque... ¿Se arriesgó? Se arriesgó, no. Me dijo, mira, yo vengo a dejar una cajita y si usted me da cinco quetzalitos de tortilla, me dijo, no, yo te doy las tortillas, me dijo. Si querés te las doy ya. No me importa si la caja no trae nada, eso no me importa a mí. Lo importante que yo te voy a dar con mucho amor las tortillas. Me entregó las tortillas. Wow. Entonces yo me impresioné porque a ella no le importó si venía algo en la caja, va. Entonces se lo dimos y ella muy emocionada. Prácticamente ella salió ganando, ¿verdad? Entonces, pero de eso se trata, esto, apoyar a las personas que... Entonces ahí lo que es, es como ver si la persona se arriesga, ¿no? Ajá. Y en la caja sorpresa, pues definitivamente traes un regalote bien grande. Sí. ¿Al otro y... Entonces, sí, eso es lo que tenemos ya ahorita, ya lo platicamos. Mi representante y mi productor, ¿verdad? Ya que queremos hacerlo prácticamente. Si no estoy mal, ¿cómo a qué hora? No, no, más como. Cuando...